Esta noche en Desde las Cámaras, a unos días del nuevo periodo ordinario, los partidos políticos se reunieron para definir las prioridades en sus agendas legislativas. Veremos cuáles son. También la importancia del paquete presupuestal para acelerar la recuperación económica. Y la entrevista con Raúl Eduardo Bonifaz, diputado de Morena, quien realizará un balance del periodo ordinario. Desde las Cámaras, comenzamos. La próxima semana dará inicio la 65ª Legislatura Federal y con ella la renovación de la Cámara de Diputados y segunda mitad del periodo legislativo del Senado de la República. En el caso de la Cámara Baja, el partido mayoritario junto con sus aliados llegarán a contar con un total de 278 diputados, con lo que tendrán una mayoría simple, suficiente para aprobar uno de los temas principales de este periodo, el presupuesto de egresos de la Federación para el año 2022. No obstante, para poder llevar a cabo reformas constitucionales que requieren las dos terceras partes del Congreso, Morena y sus aliados tendrán que lograr los consensos necesarios con el bloque opositor. De ahí la relevancia que cobrará la política y los buenos oficios de quienes ocuparán los principales cargos de los diversos órganos de gobierno de ambas cámaras, principalmente de la Cámara de Diputados. Sin duda alguna, seremos testigos de un trabajo legislativo que inicia con contrapesos importantes que forzarán a privilegiar la negociación política y los argumentos sólidos que permitan el consenso para aprobar las leyes de nuestro país que requiere. Desde aquí hacemos un llamado porque así sea y que el quehacer legislativo que da inicio venga acompañado del espíritu y la voluntad política necesarias para construir un andamiaje legal que beneficie a todos. Los tiempos y las circunstancias que vivimos así lo exigen. Esto fue lo que sucedió en la Comisión Permanente. Este miércoles se llevó a cabo la última sesión de trabajo de la Comisión Permanente que funcionó durante el segundo receso del tercer año de esta 64 legislatura. Representantes de las bancadas parlamentarias expresaron sus conclusiones al respecto. Esta legislatura puedo equipararla a esos grandes debates que se dieron en México hace 200, 150 y hace más de 100 años en la transformación de una república. Esta Comisión Permanente concluye en un debate acalorado desde que inició hasta que terminó. No fue una Comisión Permanente normal. Aquí se dio un debate profundo a favor de México. La presidenta de la Cámara de Diputados opinó. El Congreso mexicano ha vivido en estos tres últimos años una época de claroscuros, de retrocesos graves para nuestra democracia, pero también de avances importantes, muy especialmente en materia de paridad de género e igualdad sustantiva. Las oposiciones en la Cámara de Diputados mostramos madurez política ante la estrategia aplastante y de disciplina ciega de las mayorías oficialistas. Integrantes de fracciones opositoras también agregaron. Referentamos nuestro papel como una oposición responsable y con voz propia. Dijimos sí a la construcción de propuestas alineadas a los principios del movimiento ciudadano, pero también propusimos cuando fue el momento modificaciones a lo largo de diversas discusiones buscando avanzar al bienestar y el desarrollo de nuestro país. Hoy estamos peor que cuando inició la 64ta legislatura. Se presentaron ante la población como transformadores de este país y lo único que han hecho es repartir culpas, dividiendo eso sí al país como si fueran dos bandos, cuando todos somos mexicanos y queremos lo mejor para esta nación. Incluso hubo proyecciones para los trabajos que arrancarán en la próxima legislatura, la 65. Se han realizado exhortos también a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a propósito de lo que vendrá en la consolidación de un presupuesto para los ejercicios fiscales que se avecinan y de la ley de ingresos acá en el Senado de la República. Tras 18 sesiones de la comisión permanente, ocho de ellas presenciales y diez a distancia, y dos periodos extraordinarios convocados, finalmente los trabajos fueron clausurados. Felicidades a todos, se levanta la sesión. Desde las cámaras, Claudia Ibet García. Vamos ahora a la entrevista con el diputado del Congreso de la Ciudad de México, Carlos Cervantes, entrevista que nos preparó nuestro compañero periodista, Víctor Sánchez Baños. La Ciudad de México y toda la megalópolis se enfrenta serios problemas de seguridad, distribución de agua optable y mantenimiento de drenaje, bacheo, entre otros. Pero en la sociedad hay más dificultades que van, desde el empleo, salud y la economía del día a día. Tras la pandemia, la economía se vio severamente afectada de la mano de la pérdida de empleos y el deterioro del nivel de vida de millones de capitalinos. Sobre cómo rescatar y mejorar la condición de vida de millones de mexicanos que vivimos en la megalópolis, platicaremos con el diputado electo para la segunda legislatura de la Ciudad de México, Carlos Cervantes Godoy. Yo soy diputado por Iztapalapa, la alcaldía de más población en toda la Ciudad de México. Somos casi dos millones de personas y pues con una población pobre pues bastante amplia. No te puedo decir, solo en Iztapalapa se dedican al comercio entre informal, a los tianguis, cerca de 500 mil personas. Eso nos da una dimensión del problema que ha generado la pandemia. Tú le puedes decir a la gente que tiene un buen trabajo, que tiene ahorros, etcétera, pues confínate, no salgas. Y a lo mejor lo va a aguantar unos meses y quizás hasta un año, ¿no? Pero tú dile a una gente que vive al día, que muchos son adultos mayores, que sacan a vender cosas usadas, etcétera, que se resguarden. Ni siquiera un día pueden hacerlo, porque esos 70 pesos, 80 pesos que ganan al día es lo único que tienen para sobrevivir, ¿no? Entonces eso nos metió en un reto muy complicado para poder salvar a toda esa gente del tema de la pandemia. Entonces muchos de los recursos invirtieron, pues sí, en temas de educación, de decirles cómo prevenir la pandemia, cómo tenían que implementarse todas las prácticas sanitarias que nos dictaba la Secretaría de Salud. Costó trabajo, pero finalmente mucha gente lo entendió. En el caso de Iztapalapa, se han construido escuelas preparatorias, universidades, y obviamente los jóvenes no van a llegar solitos, ¿no? Aunque les pongas las universidades a ir a las escuelas, solitos no llegan porque están inmersos en una problemática de pobreza, desigualdad. Entonces lo que se ha hecho es ir a buscarlos, platicar con ellos, con sus papás, en el caso de los jóvenes, y poco a poco irlos insertando en lo que le llamamos nosotros escuelas transitorias, donde son capacitados para regresar o reintegrarse al sistema escolar, o en su caso capacitarlos laboralmente para que puedan obtener un trabajo en convenio con las empresas aquí de Iztapalapa, que aquí tenemos corredores empresariales muy importantes. Mira, el problema del agua es que ya llegamos a, digamos, ya se desgastó el modelo de distribución de agua potable en la ciudad, que era prácticamente depender de dos vías. Una, el Kutzamala. Hoy sabemos que el Kutzamala está en crisis, ¿no? Ya prácticamente está como al 30% de su capacidad, y ya es muy complejo mantener un flujo constante. Cada que se afecta, nos quedamos con muchas zonas de la ciudad sin agua, ¿no? Y la otra, que es la, digamos, creo que es la más complicada, se perforan pozos profundos para extraerle agua al subsuelo, y por desgracia no se le regresa la misma cantidad, se le regresa quizá de un 100% que se saca, quizá un 10, un 15% se regresa al subsuelo. Entonces, ¿eso qué está provocando? Problemas de agrietamientos, hundimientos, daños a la vivienda. Entonces, ya ahorita estamos trabajando de la mano con el gobierno federal y con el gobierno de la ciudad, y esperemos que nosotros desde la segunda legislatura vamos a apoyar ese proceso para cambiar este modelo. Uno de ellos tiene que ver con la captación de agua pluvial. Tú sabes que en el Valle de México, cuando llueve, llueve, y son millones de litros de agua que se desperdician porque se van a la alcantarilla, se van al drenaje, o en el peor de los casos inundan muchas de nuestras colonias de la ciudad. Se está impulsando que también a nivel doméstico se pueda reutilizar una parte del agua de lluvia. En eso se tiene que invertir en tecnologías que permitan incluso a la población desde su casa poder ahorrar agua y poder reutilizar el agua de lluvia. Ese va a ser uno. Vamos ahora con Alicia Salgado, quien nos hablará de la importancia de la discusión del paquete presupuestal 2022 para lograr una recuperación económica. ¿Cómo estás? Qué gusto de saludarte. Hoy vamos a platicar con nuestra audiencia de un tema interesante para todos porque el Instituto de Estadística dio a conocer que el Producto Interno Bruto del país, vamos, la producción nacional, creció de manera importante. Hoy nuestra economía vale alrededor de 25 millones de millones de pesos, algo así como un trillón de dólares o casi el equivalente a una décima parte del crecimiento o del valor de la economía norteamericana. Es un poquito de decir, pero lo importante es que se ha recuperado este bache económico que nos dejó la pandemia el año pasado. Prácticamente estamos regresando al nivel que teníamos en el 2019. El tener cuatro trimestres consecutivos a la alza te muestra que la apertura económica ha sido fundamental, pero hay peros. Aunque todavía no teníamos la tercera ola, en el mes de junio y julio comenzó un proceso de desaceleración. La economía no está creciendo igual ni en las regiones, ni tampoco entre los grupos sociales, ni tampoco entre los estados de la república. Hay algunos que están mejor, otros que no lo están. La industria en particular ha sido el elemento de rezago en este trimestre y también algunos otros, sobre todo la industria de la construcción, que vivienda juega un papel relevante para la reactivación y otras industrias como la industria metalmecánica, electrónica y electrodoméstica. ¿Por qué te tengo todo esto? Porque resulta que han empezado los preparativos, tanto en la Cámara de Diputados con la nueva legislatura, hoy ocupada en decidir a la Junta de Coordinación Política y a la Presidencia, para también definir quién se va a ocupar de encabezar las diferentes comisiones que revisen el presupuesto del 2022. El secretario de Hacienda, recién aprobado por el legislativo, o ratificado por el legislativo, está preparando este paquete económico con cuatro elementos básicos. El primero es que no se debe descuidar el enorme rezago social y el impacto que la pandemia causó en materia de pobreza. Se tiene que hacer una acción decidida, sobre todo en materia de empleo y mejoramiento de la calidad de empleo. Pero no lo puedes hacer si las industrias siguen cerradas. Vemos el caso de la reapertura de las escuelas. Hay una decisión de abrir, está allí, te cambió la norma educativa, hay que cumplir con los protocolos. Hoy puedes llegar a ver filas en una papelería para comprar útiles. Apenas llegó la lista de útiles, de uniformes, de zapatos, y encontramos con que el precio sube. La razón es que durante 18 meses estuvieron cerradas las escuelas. Evidentemente, las fábricas tuvieron que bajar el acelerador. Y ante la inconsistencia de la información de si abrimos o no abrimos, tampoco hay un impulso económico para que estas empresas le metan fuerte a la maquinaria, entreguen la producción adecuada para evitar esas filas y llegue el abasto suficiente para el periodo escolar 2021. Estos son los temas que debe contener justamente el programa económico. Y es en lo que está trabajando Rogelio Ramírez de la O, en equilibrar las necesidades de impulso regional, estatal y también sectorial para que la economía continúe creciendo, pero ahora sí lo haga de forma homogénea en todo el país y para todos los grupos económicos. Yo pongo este tema bajo la lupa desde las cámaras. Se llevaron a cabo las plenarias para establecer las prioridades de cada agenda legislativa. Para hablarnos ya del tema, está aquí con nosotros Claudio Ibet García. ¿Qué tal, Claudio Ibet? Buenas noches. Adriana, muy buenas noches. Vamos a revisar los temas que le urge a cada partido político. Como cada año, la víspera de septiembre significa un momento muy importante en la vida parlamentaria de nuestro país. Es temporada de plenarias. ¿Cuál será la agenda legislativa de cada fuerza política en el Congreso de la Unión? Será muy importante revisar cuáles son las coincidencias, pero también identificar esos temas álgidos que, por falta de consensos, llevan no solo una, sino varias legislaturas atascados en el proceso parlamentario. El Partido Verde fue uno de los primeros en realizar su reunión plenaria. Anunciaron cuatro ejes principales. Política ambiental, social, económica y política interior. Buscarán que no haya reducciones en el presupuesto destinado a la protección y conservación del medio ambiente. Movimiento Ciudadano, al presentar su plataforma legislativa, ofreció impulsar reformas en pro de las energías limpias. También plantea la defensa de derechos y libertades de las mujeres, equidad en los presupuestos y la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer. También se llevó a cabo la primera reunión plenaria del bloque legislativo Va por México, integrado por PAN, PRI y PRD. Los tres partidos coincidieron en que, a pesar de tener agendas propias, buscarán la reactivación económica, acceso a la salud y la defensa de las instituciones y organismos autónomos. Por su parte, Morena anunció su plenaria para este 27 y 28 de agosto. Se prevé la presencia de miembros del gabinete para abordar el análisis de temas económicos, de justicia y educación. Además, se llevará a cabo la elección de los integrantes de las mesas directivas de la 65 legislatura. Se prevé el análisis de temas relevantes como reformas a la Ley para el Desarrollo de la Competitividad, las reformas al Poder Judicial, la Ley para la Regulación del Cannabis, un tema que lleva a varias legislaturas pausado, por cierto, y la Ley General de Economía Circular. El PT durante su reunión plenaria anunció como ejes rectores el combate a la pobreza, apoyo a la educación, defensa de los derechos humanos y de los derechos laborales. ¿Y cuáles son estos temas pendientes? Esos que vienen arrastrando los legisladores y que resultan impostergables. Ley reglamentaria de revocación de mandato, la regulación del cannabis y los lineamientos de la reelección consecutiva. Además, la Cámara de Diputados tiene al menos 46 transitorios pendientes. Pero no se nos olvide que, como cada año, la máxima prioridad de este periodo ordinario que va de septiembre a diciembre se llama presupuesto. Un gran reto el que tendrán los diputados de la próxima legislatura, Claudia. Así es, Adriana, le vamos a estar dando un puntual seguimiento. Vamos a un corte comercial y a nuestro regreso estará con nosotros el diputado Raúl Eduardo Bonifaz, quien es diputado, vicepresidente de la mesa directiva y nos va a platicar sobre el balance del periodo ordinario. Hoy hay miles de migrantes que esperan que se les dé la oportunidad de que se les den sus permisos para estar en el país y poder trasladarse a Estados Unidos. De elegido plan de Ayala, Chiapaneco de corazón, Raúl Eduardo Bonifaz habla de su diputación. Un balance de la Cámara en el periodo ordinario, de la frontera sur y de los pueblos originarios. También de lo que falta hablará el diputado. Recibamos y escuchemos muy atento lo que cuenta el invitado. Gracias por continuar con nosotros. Ya estamos aquí de regreso en Desde las Cámaras y está en el estudio con nosotros el diputado Raúl Eduardo Bonifaz, quien es diputado de Morena y vamos a platicar sobre el balance del último periodo ordinario. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo estás? Hola, estoy muy contento, Adriana, de estar con ustedes aquí en su programa Desde las Cámaras y saludo con mucho afecto al amplio auditorio de este programa. ¿Cómo estoy? Estoy muy contento de estar aquí y bueno, pues ya a unas horas de que concluya la 64 legislatura de la Cámara de Diputadas y de Diputados de la Legislatura de la Paridad de Género. Mi fracción a la que pertenezco, la fracción parlamentaria de Morena, hay satisfacción, mucha satisfacción porque fue una legislatura que logró el objetivo principal que era el dejar en la Constitución grandes reformas que han sido y son muy importantes para el Plan Nacional de Gobierno del Jefe del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador. Y me refiero a las reformas constitucionales, al artículo 4, que habla de los programas de bienestar, El balance de la 64 legislatura es positivo y prácticamente no fue necesaria una nueva reforma a una nueva Constitución Política de México porque las reformas que se dieron en esta legislatura pues prácticamente cambiaron el espíritu de esta Constitución de México. ¿Cuál es el principal reto al que se va a afrontar esta nueva legislatura con este presupuesto? Bueno, yo percibo que la 65 legislatura que también está integrada por mujeres y hombres muy valiosos, ¿a qué se va a enfrentar? Bueno, a la discusión primero, como usted lo ha señalado muy bien, a la discusión del presupuesto de egresos 2022, en donde no tengo duda que los temas sustantivos ahí estarán. ¿Cuáles son los temas sustantivos del presupuesto? El primero debe de seguir siendo la salud, la educación, la seguridad y la economía. Son los temas que están ahí en la mesa. ¿Cuál es la agenda legislativa a que ha hecho mención la facción parlamentaria de Morena? Bueno, la agenda legislativa que tiene para proponer Morena, uno es los temas relacionados con el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dos, el tema de una reforma a la ley de energía y tres, el tema de la Guardia Nacional. Pero en este momento lo inmediato es la aprobación del presupuesto de egresos 2022, en donde lo digo con mucho respeto a las demás fuerzas políticas, porque a mí ya no me corresponderá estar en esa discusión, el grupo parlamentario de Morena y sus aliados van a lograr la mayoría simple, porque para su aprobación se requiere el 50% más uno. Entonces, no habrá problema en el presupuesto. ¿Cuál es, de acuerdo a lo que yo he observado, que nos ha enviado la Secretaría de Hacienda? Pues, que son los programas prioritarios, los de bienestar, insisto, ¿no? El problema de la salud tendremos que seguir viendo el que haya los recursos suficientes para las vacunas. En esta legislatura, en la 65, tuvimos que tomar decisiones muy complicadas en donde, sobre todo, la fracción parlamentaria de Morena fue muy cuestionada cuando nos solicita el gobierno de la República, la Secretaría de Salud del IMSS, que era necesario tener los recursos suficientes para adquirir la vacuna cuando ya los países más ricos y los más poderosos ya estaban empezando a comprarlas antes de que salieran a las farmacéuticas y México necesitaba en ese momento 32 mil millones de pesos para poder adquirir la vacuna, para adelantarse a la compra de la vacuna. Momento difícil porque no nada más México atravesaba por este problema económico y de salud, es un problema mundial. Entonces, tuvimos que tomar decisiones difíciles para poder tener esa bolsa de los 32 mil millones de pesos para las vacunas y viendo de qué manera lo hacíamos, pues tuvimos que ver el tema de los fideicomisos, que fue muy, muy cuestionado porque nos empezaron a reclamar que íbamos a quitar el Fonden, que íbamos a quitar inclusive el apoyo a los investigadores, a los artistas, en fin, al cine y para medicamentos. No, hubo un cambio en la administración de los mismos pero los programas están ahí. ¿Cuáles van a ser los retos a los que te vas a enfrentar en tu estado, Chiapas, el estado más pobre de la República ante esta situación que estamos viviendo? ¿A qué nos enfrentamos? Bueno, a un tema muy importante. Primero, es obvio, el desarrollo económico, el progreso, continuar con el progreso de Chiapas y evitar la corrupción que ha sido un terrible daño para Chiapas. Entonces, continuar con el progreso. Los temas que tenemos a la vista que desde 2018 están presionando de alguna manera a Chiapas y a la economía del Soconusco de la frontera sur el tema migratorio. Es un tema que está ahí en frente de nosotros, un tema que a partir de 2018 con las caravanas que empezaron a llegar a México para el traslado a los Estados Unidos, pues nos sorprendió a todos. Se han hecho acciones importantes, se han tomado decisiones importantes por parte del gobierno de la República, pero que no han sido lo suficiente porque hoy hay miles de migrantes que esperan que se les dé la oportunidad de que se les den sus permisos para estar en el país y poder trasladarse a Estados Unidos. No es posible ya trasladarse a Estados Unidos. ¿Y qué está pasando en Chiapas? Se están quedando estos grupos principalmente de hondureños, haitianos y un grupo ya muy importante también que está llegando de venezolanos. Entonces, haitianos, cubanos, el Tiángulo Norte de Centroamérica, o sea, Honduras, Guatemala y El Salvador, pues ahí están concentrándose en Tapachula. Perdón, no sé si todavía pueda... Ya se nos... Estamos a medio minuto para concluir. Para concluir el gobierno de Rutilo Escandón Cadenas y en el ámbito, en la responsabilidad, en la independencia y la autonomía del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, pues ahí vamos a estar muy cerca de Rutilo Escandón Cadenas para que desde el ámbito legislativo que a mí me corresponderá trabajaré muy de cerca porque además por convicción ya que formamos parte del mismo partido. Ah, pues un gran reto diputado electo para Chiapas. Mucho éxito. Muchas gracias por estar con nosotros aquí. Al contrario, agradecido soy yo, Adriana, muy amable. Muchas gracias. Se nos acabó el tiempo pero no dejen de vernos próximo jueves 11.30 de la noche en el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches. de la televisión. Gracias.